¿Supiste lo que dijo Demi Lovato de los Aliens? Sí, sí vi. Sí lo vi. ¿Qué opinas? Recuerdo que yo una vez, cuando trabajaba en una ciudad llamada Chilca, a unos kilómetros de Lima, se dice que por estos lugares aparecen extraterrestres, aparecen estas naves, pero no sé, pero un día, y yo solamente puedo decir que no sé qué fue eso, pero yo vi un destello verde detrás de un cerro de arena. Lo vi, era de noche, estaba regresando de la ciudad de Chilca hacia donde estaba el campamento del trabajo y solamente vi un destello verde, no sé qué habrá sido, no sé, pero mi primer pensamiento fue un extraterrestre, así que espero no haber ofendido a ese extraterrestre llamándolo así. Yo vi alguna vez algunas cosas un poco extrañas, no supe qué era, de hecho por ahí debo de tener algún video, no sé, de un objeto negro que estaba en el cielo y se movía un poco extraño, pero se veía como muy lejos y la calidad de mi teléfono no era tampoco muy buena, que digamos. Entonces, por ahí lo debo de tener si es que todavía lo tengo y si es que no lo he borrado, pero sí, yo dije, ¿qué será eso, no? Y nadie, nadie lo estaba viendo, ¿no? Tal vez mi costumbre de ver el cielo, no sé, pero vi algo negro que flotaba, a lo mejor era un globo de helio negro, quizá. Pero desde acá una disculpa a la comunidad de extraterrestres que se sienten ofendidos, por llamarlos extraterrestres. Y por llamarlos aliens, discúlpenos ustedes, pero vamos a empezar. Vamos a empezar. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido de Biblioteca Social y estamos aquí para, bueno, hablar de otro libro. Cuéntame, Marilu, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, tranquilo, con un manga muy interesante. Sí, bueno, hoy no es muy agradable el frío porque se me ocurrió ponerme manga corta y tengo frío. Pero de ahí en fuera estoy bien. Qué bueno, pero cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hablar de un manga que se llama Panorama Infernal de Hideshi Ino. Y pues bueno, nos narra la historia de un pintor que no es un pintor cualquiera, sino es un pintor bastante, bastante peculiar. Y nos cuenta su historia de una manera muy, muy peculiar, muy terrorífica, muy singular, por así decirlo. Y nos va narrando desde su abuelo, su padre, este, él, su hermano. Y digamos que nos va poniendo en varias facetas de su vida, pero tiene una forma muy, muy peculiar de hacerlo. Y como lo dije, bastante terrorífica. No les quiero hacer spoiler, ya saben. Si quieren saber más, pues lean el manga. Este, se los recomiendo, pero no estén solos. Bueno, qué buen resumen, la verdad. Este, felicidades, pues, ese resumen, porque sé que no fue todo tu agrado el manga. Pero bueno, vamos a empezar ya. Este, es un manga que, como le dice Marilu, este, es un artista que nos va contando diferentes aspectos de su vida. Y en estos aspectos encontramos varios personajes. Entonces, consideramos que no vamos a hablar de cada uno de ellos porque vamos a tardar demasiado. Así que vamos a hablar de todos en general, haciendo referencia a estos personajes como la familia de este pintor. Así es. Mira, he de decirte que sí, hay familias que a lo mejor no son la familia perfecta como tal. De hecho, ninguna familia lo es. Este, todos tenemos defectos, todos tenemos errores. Y sobre todo, las vivencias que nos toca vivir como tal es lo que forja nuestro carácter, ¿no? Este, por ejemplo, yo fui educada con besos y abrazos. Obviamente, también hubo por ahí algún correctivo. Claro que sí, obvio. Pero, este, digamos que me marco más el beso y el abrazo que otra cosa, ¿no? Entonces, yo soy como alguien muy cariñoso con los que son cercanos a mí. Con los que no conozco, pues, no. Obviamente, ¿no? O sea, gente que acabo de conocer y muchas veces si no me nace, pues, no, no voy a ser así, ¿no? O sea, también soy como muy reservada, tímida y a lo mejor hasta seca en algunos aspectos. Pero, justamente, esta familia nos va mostrando cómo es que forjan el carácter de este pintor, ¿no? Claro, y además, cómo todas las situaciones que se viven en la familia, ya sean buenas o malas, se ven reflejados en el arte de este pintor. Y, sobre todo, creo yo que, este, como toda familia, creo yo, tiene ahí sus altos y bajos y también tiene sus personajes particulares. Aunque, en la vida de este artista, pues, abundan más los personajes particulares, por decirlo así. Sí, la verdad es que sí. Y, bueno, como lo mencionas, pues, empezamos justamente con la historia de los abuelos, ¿no? Este, que es una historia, digamos, que está marcada, sobre todo, por el machismo, la violencia y el contexto social de la época. Los demás personajes sí, pero considero yo que en la parte de los abuelos es más. Sí, obviamente, cada, o sea, si nos vamos más atrás en la era moderna del hombre, este, nos vamos a encontrar con cierto machismo y cierta violencia a un nivel bastante grotesco, bastante fuerte, que en esta época, pues, ya no es permitido y que muchas veces, pues, también la mujer se pone en plan violento, ¿no? De, oye, espera, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y, obviamente, eso, pues, marca. Como ya lo he dicho muchas veces aquí, la educación siempre te va a marcar, ¿no? La época, la sociedad en la que estás viviendo te va a marcar como tal. Entonces, pues, viene justamente eso, que los abuelos marcan a los padres y los padres a los hijos, ¿no? Que es una especie de cadena, por así decirlo, que ya vamos a hablar más adelante de eso, pero que incluso hoy en día se sigue viendo, más que todo como consecuencia de, porque creo que la mayoría de personas que estamos acá, que nos ven, provenimos de familias que se han marcado por ese contexto social muy conservador. Y, claro, dentro de este manga nos plantean eso también. Este, el abuelo, empezando por el abuelo, una persona muy, ¿cómo decirlo? Por decirlo menos, violenta con, con este, el abuelo, la abuela, perdón, de, del, de este artista y también con el, el padre. Sí. Y, además de eso, añádale el hecho de que era un apostador compulsivo. Sí. Sí, eso es también como, ouch. Mira, cuando no tienes familia, pues, si te gusta apostar, pues, hazlo, ¿no? El único que vas a perder eres tú. Sí. Pero al final de cuentas, cuando tienes familia, pues, tienes alguien por quien ver, por quien, una obligación como tal, entonces, pues, ya ese tipo de cosas pueden ser un tanto riesgosas para tu familia y, pues, sí, o sea, no lo, no lo narran aquí como fue y fue, tiene una forma muy peculiar de hacerlo, de verdad, muy peculiar. Muy gráfica, por decirlo menos. Muy gráfica. Y, bueno, esto también repercute, perdón, en el padre del, del protagonista y en la madre que también viene, digamos que en un inicio empiezan siendo una pareja, por decirlo así, de normal, tranquila, y digamos que ya está cerca el nacimiento del, del artista y entonces por ahí como que, digamos, que hay como que algo que cambia a los padres, entonces, este, por un momento el padre, mejor dicho, este, antes de esta situación, por un momento, este, nos dicen que el padre había llegado a tener, pues, la misma vida que el, que el abuelo, entonces decide cambiar, pero por ahí suceden otras cosas que, por no querer hacer spoiler, lo vamos a admitir, pero digamos que cambia totalmente el panorama y ya se vuelve otra familia violenta y un poco inestable, por ahí. Sí, obviamente, mira, este, ellos vivieron una de las guerras más atroces y fuertes que ha vivido la humanidad, que es la segunda guerra mundial, y obviamente una guerra te va a marcar, ¿no? Como lo dijo Gandhi, la violencia genera más violencia, y sí, cierto, entonces, ellos vivieron una violencia, de por sí ya venían de unas familias bastante violentas, violentas, y pues, obvio, al, al, este, tener esa educación, al vivir una guerra, pues, obviamente, se van a volver violentos, ¿no? Y, pues, obviamente, el papá, pues, es contra la mamá y contra el hijo, duro que dale, ¿no? Entonces, sí es como una parte muy triste, como lo digo, tiene una forma muy terrorífica de narrar estos hechos, este, digo, obviamente que todo tiene un fin a, a lo que es un, un manga de terror como tal, entonces, pues, pues, bueno, sí, te deja un poco en shock. Sí, un poco, pero bueno, este, también, este, ver un poco el panorama de, de la familia que forma y el artista, este, una familia muy peculiar, y sobre todo, este, con muchas características que él vio ya de su vida pasada, ¿no? O sea, de los padres y los abuelos, o sea, a pesar de que tal vez el artista por ahí trata de cambiar un poco su, su vida, o, o todo lo que hay en su familia, como que se mantiene todavía, aparte de eso. Obviamente, tiene traumas arraigados, ¿no? Y, y, este, y, pues, sí, la violencia que vives, pues, se te queda, entonces, obviamente, pues, por ahí vienen algunas cosas, pero una de las cosas que nos muestra es que, por ejemplo, con sus hijos era un padre bastante cariñoso, comprensivo, que los dejaba con su libre pensamiento, que a final de cuentas se notaba que eran hijos de él. Se notaban demasiado. Digamos que fue la parte del, del manga que más me gustó, este, que, que con sus hijos fuera cariñoso, ¿no? Que a pesar de todo lo que había pasado, pues, intentaba mostrar afecto hacia ellos y que ellos se sintieran libres de tener sus pensamientos, sus ideas y sus actividades también, ¿no? Sí, es una reflexión muy interesante. Pero, bueno, ya vamos a empezar, este, a hablar del protagonista principal, el cual, bueno, este, digamos que se supone que esta, esta historia es autobiográfica. Sin embargo, hay muchos, muchas cosas que tal vez vayamos a decir, este, con respecto a lo que nosotros percibimos, pero eso ya es netamente especulativo. Este, no sabemos muchos detalles con respecto a la vida privada de, del, del mangaka, ¿no? Que es Hideshi Hino. Este, pero vamos empezando con que es un artista muy peculiar, el cual trata de desarrollar un, una corriente, se podría decir, artística propia, la cual se basa en poder teñir el color rojo en sus obras con su propia sangre. Sí, de hecho, desde un principio, cuando empiezas el manga, empiezas a leer eso, es bastante perturbador, por así decirlo. Para mí se me hizo un poco grotesco. No sé si fue porque acababa de desayunar y se me ocurrió después de desayunar ponerme a leer el, el manga, pero se me revolvió el estómago. Yo tenía una sensación un poco incómoda y, pues, las manos me sudaban a cántaros. Entonces, fue como leer el manga de una manera muy incómoda y es que ese principio, ese inicio, pues, te hace sentir... Empieza fuerte. Sí, o sea, es como muy, muy fuerte, muy grotesco. Y sí, para mí fue muy pesado. Entonces, yo ya quería terminarlo. De hecho, este, iba como a la mitad cuando te hablé, ¿no? Y te dije, ya no quiero. Y me dijo, pues, tienes que, termínalo. Y yo, es que no está muy agradable que digamos. Pero bueno, terminé de leerlo para que vean que sí los quiero. Porque de mis ganas no hubiera que he terminado de leerlo, pero, pero todo sea por ustedes y por Biblioteca Social. Pero sí es como muy fuerte. O sea, la verdad es que sí te adentra desde un principio y te da como un ramazo así de... Claro, digamos que te introduce de una manera muy bien hecha a su mente. Sobre todo, combinando esos aspectos personales y terroríficos. Sí, obviamente sí. O sea, la verdad es que tiene una manera y una forma de hacerlo muy, muy bueno. Bueno, cumple su objetivo, te da miedo, sientes terror, obviamente. Sientes miedo, no quieres estar solo y cosas así. Entonces, pues sí, cumple su objetivo. Y sobre todo, el protagonista, pues, te está narrando su historia muy a su peculiar manera de ser. Este, y pues sí, vas a ver que la historia no es agradable, que es bastante sangrienta, bastante violenta, pero como lo digo, a pesar de toda la violencia que él ha vivido, creo que esa parte violenta no la expresa tanto con sus seres queridos como tal, sino con su arte. Y pues, obviamente, se hace daño a sí mismo para poder hacer su arte. Claro, es algo que comentábamos antes de hacer el capítulo, bueno, este capítulo, es que justamente, digamos que sí hay por ahí traumas del personaje y todo, pero él no lo exterioriza golpeando tal vez a sus hijos, a su esposa, no. Él lo que hace es tomarlo como fuente de inspiración para su arte, que tal vez alguien estará de acuerdo, ¿no? Pero bueno, eso ya viene de manera personal, o sea, cada quien puede valorar eso como más le convenga. Pero al menos a mí, este, me pareció una manera muy interesante. Sí, claro que es una manera muy interesante de expresar su violenta, su violencia con el arte, perdón, y este, y más que nada, miren, a final de cuentas esto es parte ficción, sí será autobiográfica, pero en parte pues es ficción. Entonces, tenemos que aprender a separar la realidad de la ficción. Si vemos esto, vas a decir, oye, está loco, o qué le pasa por la cabeza. Todos tenemos un poco de locos y todos tenemos un poco de cuerdos, entonces, realmente es una manera bastante saludable, de cierta manera, expresar su violencia o desahogar su violencia con ese tipo de cosas, que no está dañando a nadie, o sea, tal vez quizá quien vea su arte se va a decir, a ver, espérame, ¿no? Este, ¿qué es esto? Pero, a final de cuentas es un desahogo para él, entonces, pues de cierta manera, mientras no daña a nadie, pues está bien. Pero bueno, ya dejando a un lado los personajes, vamos a entrar a los recursos literarios y empecemos por el dibujo, que es un dibujo, debo decir, que me gustó, a pesar de que tal vez en algunas partes, en algunas viñetas no es tan detallado, creo que es lo suficientemente detallado en los elementos que, digamos, rodean a los personajes para generar ese terror, para generarte esa zozobra dentro del arco argumental, ¿no? Mire, he de decir que doy gracias, que en ciertas escenas el dibujo no es tan marcado y tan definido como tal, porque yo no sé qué hubiera hecho entonces. Como ya lo dije, o sea, desde un principio se siente el terror y la imagen no es fácil de digerir como tal. Es un buen arte, sí, claro, no, no lo voy a negar, tiene muchos elementos que lo hacen perfecto, la verdad. O sea, a pesar de que la historia a mí no me gustó como tal, pues eso no quiere decir que no sea capaz de ver lo bueno que tiene el manga, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente su dibujo es muy bueno y otro, pues son los simbolismos también. Claro, a eso iba. Digamos que el dibujo es más detallado justamente en estas partes donde se muestran más simbolismos y creo yo que en la parte inicial del manga vemos una combinación muy interesante de un poco de realidad, pero más de ficción con simbolismos. Digamos que a medida que vas avanzando tal vez van disminuyendo los simbolismos o tal vez son un poco o muy poco perceptibles, perceptibles, perdón, pero el inicio me fascinó porque está lleno de simbolismos, sobre todo lo relacionado a su casa, al río y bueno, para no hacer más spoiler, la guillotina. Estos elementos me fascinaron. Podría ser. Este, como ya lo dije, no, no fue como mucho de mi agrado. Lo que sí, pues sí, o sea, tiene muchos simbolismos como tal, como ya lo dijo Luis. Y sí, la guillotina tiene un simbolismo muy especial, muy abrumador, sobre todo, este, y también perturbador. O sea, es muy fuerte, pero a final de cuentas eso te está contando la historia y te está haciendo que adentres a su mente. Exacto, sobre todo porque desde un inicio esos simbolismos te llevan a deducir que lo que vas a leer no es totalmente ficción, pero tampoco es totalmente realidad. Es una mezcla de ambos. Y sobre todo que este artista, ya sea tanto el propio Hideshi Hino como el del manga, el artista del manga, saben combinar muy bien los elementos de realidad con los de ficción. Y eso es algo que me gustó mucho. Y esto sobre todo se denota mucho en la parte del argumento. Porque a medida que vas leyendo, te vas dando cuenta que hay cosas que no cuadran del todo en la ficción, pero hay otras que no cuadran del todo en la realidad. Entonces por ahí vas tratando de enlazar los hilos. Que esos hilos digamos que se resuelven un poco en la parte final, sobre todo en el prólogo, en el epílogo, perdón, cuando te cuentan un poco de la vida de Hideshi Hino. Sí, justamente, de hecho, conforme fui leyendo, lo que pensé es que esto no todo es ficción. Lo que pensé fue es estar contando realmente la violencia que pudo haber en su vida o que hay en su vida como tal. Y fue lo que yo me imaginé cuando lo estaba leyendo, terminó de leer el libro, llegó el epílogo y digo, ok, entiendo. Hay muchas cosas que ahí se resuelven. Pero bueno, vamos entrándonos ya a los temas. Y bueno, vamos a hablar un poco de la familia, ¿no? Que es lo que nos habla mucho este personaje en este, bueno, valga la redundancia, el artista en este manga. Mira, la familia tiene como, es como decirlo, el objeto principal de nuestra sociedad, es la base principal de nuestra sociedad, la familia. Entonces, realmente, el cómo sea tu familia es como vas a ser tú. Si tu familia es de cierta manera, tal vez estricta, severa, con un tanto de violencia o un poco, lo que sea, con violencia, pues obviamente eso se te va a inculcar a ti, ¿por qué? Porque es lo que te están enseñando. Recuerden que nuestros primeros años de vida somos como esponjitas que vamos recogiendo todo lo que vemos, lo absorbemos y lo aprendemos como tal. Entonces, muchos de nuestros comportamientos son aprendidos. Entonces, viene esto de que es la familia, es importante y es fundamental para la sociedad. Pero como también lo digo, o sea, no hay familias perfectas, ni mucho menos ahora, pues tampoco hay una escuela o no había una escuela de padres, ahora ya lo hay, pero aún así lo pongo en duda, porque realmente cada persona es diferente y cada niño que viene al mundo es diferente de cierta manera. Entonces, no puedes educar a un padre a que sean igual con todos los niños, ¿no? Entonces, creo que por ahí, pues sí, la mayoría de los padres, pues es ensayo y error, ¿no? Regularmente con quien dicen que la echan a perder, pues es con el primero. Y luego también están los consentidos, que a veces es el primero, a veces el de en medio, a veces el último, dependiendo de cuántos sean. Entonces, pues sí, viene esa parte, ¿no? También. Y pues eso nos lleva a todos a tener ciertos traumas o ciertas actitudes positivas, dependiendo de cómo sea nuestra educación. Pero pues de que todos tenemos que pasar por ensayo y error, pues todos tenemos que pasar por ahí a final de cuentas, ¿no? Sí, pero lo primero que dijiste, eso como que no estoy del todo de acuerdo con eso de que, este, de la familia que provienes, no creo que defina completamente a una persona. No, obviamente no. ¿Puede influir tal vez en un porcentaje? Puede ser o puede que no. Es que como lo digo, son, este, comportamientos aprendidos, pero ya de ti depende si sigues con esos comportamientos o si los vas desechando. Y como yo lo he dicho en muchas ocasiones, por ejemplo, mis papás ya son grandes, que tienen unas ideas del siglo pasado. Entonces, obviamente, yo he ido cambiando esas ideas que ellos tenían. Si a lo mejor en un momento sí las tenía, obviamente por la educación, me doy cuenta que son erróneas. Y ahora soy yo la que le dice a mi mamá o a mi papá, oye, ¿sabes qué? Por ahí no es. Espérame tantito, ¿no? Y pues digamos que se hace como algo recíproco. O sea, se puede hacer. Y sí puedes cambiar ciertas actitudes. Otras tantas, pues sí te forjan, ¿no? Claro, pero también, por ejemplo, vemos en este manga el tema de la violencia. Como lo veníamos diciendo, está el abuelo que genera violencia en el padre y el padre genera violencia en el hermano de este artista. Y ese hermano, digamos que al mismo tiempo se vuelve violento. Entonces, claro, por un lado sí, sí la violencia genera más violencia. Y muchas veces, muchas veces, perdón, estos temas se vuelven tal vez una cadena a lo largo de generaciones. Pero por otro lado, no necesariamente puedes ir cambiando, sí, entiendo esa parte. Sí, mira, que el pintor también era violento a su manera. A su manera. Sí lo era, ¿no? Entonces, a final de cuentas es violencia. Entonces se va haciendo la cadenita de una u otra forma. Que a lo mejor él rompió esa costumbre de irse contra la familia. De violencia física. De violencia física, pues ya es como algo, ¿no? Ya es una garantía de que por lo menos los niños no van a sufrir ese tipo de violencia. Claro, digamos que su manera de expresar la violencia, entre comillas, es a través del arte. En este caso, sus pinturas. Sí, sí, eso ya voy entendiendo por dónde va tu argumento. Pero esa primera parte sí me sacó un poco de onda. Porque realmente, este, varias personas se han encasillado en eso. En tratar de, este, etiquetar o encerrar a una persona, ya sea por donde venga su familia, o lo que hicieron sus padres, o lo que hicieron sus abuelos. Y eso no debe suceder. De hecho, creo que justamente antes de que empezáramos con el manga estábamos hablando de eso, ¿no? Que muchas veces criticamos, decimos cosas que la verdad son bastante absurdas, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que a mí me molestan. Y que digo, oye, no, a ver, espérate, así no son las cosas. O sea, relájate un poco y como, ¿por qué vas a poner una etiqueta a alguien que nada que ver, ¿no? O sea, nada que ver con tus pensamientos. O sea, a lo mejor esa persona lo está viendo de una manera diferente. Y tú ya la estás etiquetando, ¿no? Entonces, pues también hay que tener cuidado con eso. Y otra de las cosas, si vemos violencia en nuestro mismo comportamiento o con la gente que nos rodea, pues debemos de tener cuidado. Como lo hemos dicho siempre, la terapia es necesaria. De una u otra manera, la terapia siempre te va a ayudar. Entonces, pues en estos casos la terapia también es indispensable y es buena. Sí, de hecho, creo que no lo dije en su momento hablando de los recursos, pero creo yo también que este manga tal vez para Hideshi Hino, ya el mangaka original, creo que tal vez hacer este manga fue tal vez un poco terapéutico. No sé, eso es una especulación mía, pero creo que si yo quisiera hacer algo terapéutico con respecto a mis traumas, lo haría justamente de esta manera. No necesariamente involucrando el terror, pero creo que es una buena manera. Ah, bueno, sí, te puedes desahogar haciéndolo literatura y haciéndolo arte como tal. Genial, o sea, la verdad es que... O pintura, o música, lo que tú quieras. Mientras sea terapéutico para ti y te ayude a desahogarte, pues está bien, está perfecto, ¿no? Entonces, pues siempre hay que buscar la manera del desahogo sin necesidad de llegar a la violencia como tal. Y bueno, este otro tema también interesante dentro de este manga es justamente esa combinación que ya habíamos venido hablando del terror y la realidad, que como lo decimos, este... por lo que nos da a entender, este... al final ya, este Hideshi Hino, digamos que todo lo que ha sucedido acá es en base a sus experiencias, pero digamos que también, este... al igual que lo dijimos, por ejemplo, en el caso de Richard Rousseau con la novela de... a mi madre, o mi madre, no recuerdo bien, perdón el título, pero hay cosas que seguramente se está guardando y no está mal, está muy bien. De hecho, creo que se me hace muy interesante que nos haya contado esto de su vida. Mira, como siempre, este... no es blanco ni es negro, la vida está llena de matices y hay muchísimos colores, ¿no? También está el verde, el azul, el rojo, amarillo, qué sé yo. Entonces, nos está mostrando una parte de su vida, no todo. Y sí, si tú vives esto como tal, como él lo vivió, sí puede ser bastante traumante, sí puede ser terrorífico como tal. Obviamente que también en la forma en que se cuenta es como te da más cosa, ¿no? Pero también creo, y a pesar de que no me gustó, es una forma de decir basta la violencia, basta el bullying, basta este comportamiento que en vez de ayudarnos nos hace daño. Y de hecho, también te lo comentaba con respecto a la novela, que se dice que el bullying muchas veces comienza en casa. ¿Por qué? Porque los papás, de cierta manera, agreden al hijo, entonces el hijo aprende esto, va a la escuela y agrede a sus compañeros. ¿Por qué? Porque es lo que está aprendiendo. Y además, es una forma de también sacar su frustración de no poderse defender contra sus padres, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que tener mucho cuidado con nuestras actitudes, ¿no? Sobre todo si tienen hijos, pues ver cómo son ustedes con sus hijos que esa misma reacción ellos van a tener con el mundo. Entonces, justamente esto nos lo muestra. Y nos lo muestran entre el terror y la realidad. O sea, que esa realidad que tú estás viviendo no se convierte en terror. Exacto. Es una reflexión muy interesante. Y ya digamos que tiene que ver más un poco con el último tema, que es la violencia. Y creo que a pesar de que tal vez con el cambio generacional hemos ido dejando a un lado la violencia, a veces aún se mantiene. Y creo que antes de tal vez agredir a otra persona, hay que pensar un poco, sobre todo empatía. O sea, creo que ya lo hemos dicho muchas veces, pero tal vez algunos ya estén hartos de que lo repitamos, pero creo que es fundamental en el ser humano sentir empatía, cómo otra persona se siente. Pero también, le hemos dicho también en otras ocasiones, creemos que los niños no razonan como se podría decir, razonamos los adultos, pero en realidad sí. Y entonces, como lo mencionas, a veces ven estos comportamientos y los normalizan también. Creen que tal vez esta es una forma tal vez de comunicación entre seres humanos y realmente no lo es. Sí, la verdad es que, pues, si estás viviendo con eso, si lo ves todos los días a diario, pues obviamente que vas a decir, ah, pues esto es normal, ¿no? Esto es así, no tiene nada de malo, ¿no? Conforme vas creciendo vas a ver que esas actitudes que estás teniendo no son buenas como tal. Entonces, sí vas a decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ahí es cuando viene el cambio, ¿no? De la persona como tal. Pero, pues, mientras vas a seguir así. Pero, como lo mencionas, pues, una de las últimas reflexiones que podemos sacar es justamente la terapia. Creo que debe ser fundamental, no solamente en lo personal como individuo, sino también en lo familiar. Creo que es bueno también buscarla. Sí, la verdad es que sí, la terapia es... Debe de estar en la canasta básica y creo que es algo que deberían de tomar en cuenta los gobiernos como tal para, este, una mejor salud social. O sea, no nada más individual, sino también de familia y como la familia, la sociedad. Entonces, pues, se va haciendo una cadenita. Exacto. Pero antes de terminar, me gustaría, este... Este, simplemente para añadir, es que este manga, digamos, que divide, se podría decir, en capítulos, en fragmentos de los llamados panoramas infernales, que en realidad son 13. Y me gustaría hacer mención, sé que Marino no lo va a hacer, pero a mí me gustaría hacer mención de que me gustó mucho. O sea, la verdad es que me gustó todo el manga. Me gustó mucho. Creo que es uno de los pocos que diría que no le quito ni leña a la narca. Está perfecto como está. Pero me gustaron los panoramas de los tres tatuajes. Esas tres partes me gustaron mucho. Sí, yo sé que a ti te gustaron algunos aspectos de todo. Como yo lo dije, nada más me gustó ver cómo se trataba a sus hijos y la libertad que les daba de ser ellos mismos, ¿no? Entonces, eso también a mí me gustó bastante. Se me hizo muy interesante, muy lindo. O sea, dentro de todo lo malo y creo que siempre lo he demostrado aquí, ¿no? Que no nada más veamos lo malo, sino tratamos de ver lo bueno y rescatar lo bueno. Entonces, pues, esa soy yo. Esa soy yo. O sea, yo vi la parte más hermosa del manga y la tomé y dije, esta parte me gusta. Con eso te quedas. Con eso me quedo. Entonces, sí, la verdad es... Es bastante fuerte. Una realidad de muchos, la verdad. ¿La recomiendas si alguien se quiere espantar? Sí. Para este Halloween. Sí, si alguien se quiere espantar, adelante. O sea, es buenísima para que se espante. De hecho, pensé en algunas personas que les iban a gustar. Este, entre esas mi prima, que le encanta ver el podcast también y que siempre me está animando a seguir haciendo mis locuras. Pero, este, cuando le dije que iba a ser terror, se emocionó bastante. Entonces, yo creo que esta historia le va a gustar. Le pasé los cuentos del, del, este, ¿cómo se llama? Del anterior capítulo. Pero, pues, ella lee demasiado en el trabajo. Entonces, pues, a veces sí tiene tiempo, a veces no. Entonces, me dijo, están cortitos. Y yo, sí, te puedes leer uno diario. Me dijo, ah, bueno, sí. Entonces, no sé si ya los haya terminado. Pero, este, pero sí, yo siento que esta historia le va a gustar mucho. Y si me la pide, pues, sí, sí se la paso. Aunque, si no duerme, ya no será mi culpa, ¿sabes? Y por ahí también otro amigo tengo. Sí, pero bueno, este, esperamos que les haya gustado tal vez esta opinión. Y si no les ha gustado, igual, esperamos que lo dejen en los comentarios por ahí sus opiniones. Este, recuerden leer el manga. Realmente está muy bueno. Realmente, si se quieren espantar, lo recomiendo a Marilu para espantarse. Sí, para pasar un rato un poco escalofriante. Ajá. Pero bueno, vamos al siguiente bloque, a ver qué hacemos la próxima semana y tenemos una sorpresa. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Literiando Podcast. Este, ya vamos a hablar de esa pequeña sorpresa, pero bueno, cuéntanos Marilu primero que vamos a hacer la próxima semana. Bueno, pues, para seguir con el mismo tema, obviamente, seguimos en octubre. Así es que hablaremos de un libro de Edward Macken. Espero de decirlo bien. Si no, pues ya saben, ahí aparece abajito. Y es El Terror. Entonces, les voy a leer un pequeño fragmento para que se vayan interesando en la lectura. Y pues nos sigan en el próximo capítulo y sepan de qué estamos hablando. Hay otra razón por la que se mantuvo el secreto. Quería haber dicho que se ha perdido la vieja costumbre de esparcir rumores. No faltaría a quien me recuerde la extraña leyenda de los rusos y el mito de los ángeles de montos. Pero, justamente, si estas dos historias absurdas se divulgaron, fue gracias a los periódicos. De no haber existido diarios y revistas, rusos y ángeles habrían sido una aparición breve e imprecisa. Las más vagas sombras. Pocas personas habrían oído el rumor, todavía menos lo hubieran creído y la fábula, tras circular durante una o dos semanas, habría acabado por desvanecerse. Interesante fragmento. Pero bueno, ya vamos a ver cómo se desarrolla esta historia en el próximo capítulo. Y bueno, la sorpresa que les tenemos es que este año, esta temporada, para el último capítulo que es el próximo, vamos a venir disfrazados. Sí. Vamos a ver qué hacemos, qué se nos ocurre por ahí, pero nos han dicho que tenemos que venir disfrazados y no nos pagan. Y no nos pagan por eso. Yo ya estaba haciendo algunas pruebas, esto todavía no me convence nada. Pero bueno, este, pues a ver qué hacemos para la próxima semana. Y pues no olviden darnos nuestro, bueno, su cariño a nosotros, a Biblioteca Social como tal. Si les ha gustado el video, pues dénnos un like, pongan en los comentarios. Si quieren también, este, poner en los comentarios algunas de sus historias que hayan vivido ustedes con respecto a lo paranormal, pueden ponerlo y pues a lo mejor hacemos un especial todavía. Entonces, pues por ahí pueden también poner en los comentarios algo. Recomiéndonos, por favor, compartan nuestro, nuestro contenido, porque pues realmente para que esto crezca y para que esto sea todavía mucho mejor, pues necesitamos el cariño de la gente, ¿no? Y recuerden también que si no tienen la lectura, si no la pudieron conseguir, pueden escribirnos a Biblioteca Social para darles por ahí una pequeña ayuda en las diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram y también pueden seguirnos en nuestras cuentas individuales, a mí como Luis Brarve y a mí como Marilu guión bajo PS. Esto ha sido todo por este capítulo, esperamos que les haya gustado y recuerden que si quieren vernos disfrazado, vean el siguiente capítulo, la próxima semana y bueno, esto ha sido todo por esta semana, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.